Música Hola amigos, acá estamos en un nuevo video, después de tanto tiempo Hoy descargué, por promote, de Yu-Gi-Oh! This is the Fortum La nueva chica de El cargante Egipcio Vamos a ver que tal El modo Vamos a ver primero el leg Lo descargué hace un rato Así que Bueno Aparecer Se parece mucho al leg de Yu-Gi Tiene Más oscuro Bueno Vamos a ver como sale ¿Por qué están estos juegos? Vamos a ver Vamos a agregar este A ver A ver A ver A ver Bueno, empecemos el duelo A ver que tal Me gusta igual como lo personalizaron A ver La intro Vamos a agregar Vamos a agregar Papel Papel Eh, piedra, querido Vamos a agregar Vamos a agregar Bien, tenemos Una buena mano Me gusta No sé como enroso Porque La verdad que Me sorprendería mucho Asi que primero vamos a atacar En vez de enroper No sé como enroso Porque La verdad que Me sorprendería mucho Asi que primero vamos a atacar MIRENIUM NECKLACE, me da fuerza Espera, ¿qué es esto? Me arruinó la jugada ¿No puedes ver que estás interferiendo con las fuerzas ¿Es más allá de tu control? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡No, no te pasa! ¡Sí! ¿Qué te pasa? ¡Es que me arruinó la jugada! ¡Es que esto es lo que pasa! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Estamos volando! ¡Mira! ¡Tenemos el turno! ¡Vamos! ¡Cárate que tiene que ser! ¡No sé si aplica! ¡No puedes ver que estás intercambiente con las fuerzas abiertas de tus controlos! ¡No lo hagas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con esos 6600, chicos! ¡Primido a cartas! ¡Vamos! ¡Uúh! ¡Vamos! ¡Vamos! Justo ahí ¡Aprende! ¡Ya está! Haremos el ataque final con... ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Ya está! ¡Te gané y bueno! ¡Muy bien! ¡Con ambos! ¡Fueron por Sidita! Bueno, la verdad que... Muy buena partida ¡Ehh! Encima hay que hacer el tributo ¡Muy bien! La verdad que... Voy a poner... Pero bueno... ...pues de los... ...la misma de las... ...ya lo que estamos haciendo... ...ya lo que estamos haciendo... ...que no se quería saber... ...había un barrio bueno... ...que ya estaba en los dos... ...excepto, no es posible... ...¡Meteoro! ¡Meteoro! Ritual es tenemos a Fighet Dragon La hamburguesa Vamos a ver a los troncos Miraculous, esta carta nunca la vi Se ve muy bien, puede ser el contrato Una carta que no he visto Bus, lo abrimos un poco A ver si tener una chiquita Vamos a ver las mágicas Este tron no la vi Así que es una De la hamburguesa a el rutaro No, ese es el rutaro Bueno, aquí tenemos esto También Hay muy pocos mods Se ve Este también Este también Este debe ser algún tritual Esta forma de destrucción de carta mágica Trono no la vi Este también Ah, esta también Muy poquita Que se ve Eh, también esta nunca la vi Es el ritual Que se ve Y no Monstruos Creo que son los mismos No hace falta Solo hasta este Este Vampire Lords Que se ve Que yo sepa que también Que a este No calvi Este es muy poco A la mía Bueno Y Z Y Z y 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 acá dice otra cosa y acá está el efecto ahí está el efecto que supuestamente que hay que hacer un tributo un drago blanco que eso yo lo sé no sé muy bien cómo se le explica algo de eso pero monstruos normales a ver los tres modos de mago oscuro nada eso bueno espero que les haya gustado y vamos a ver si vamos a hacer un torneo de dos y si queremos ver con otras cartas o las mismas pero bueno eso es todo hasta la próxima chau